Durante el fin de semana son muchos los conciertos que realizan los artistas vallenatos, donde se encuentran con creadores de contenidos y colegas. Esta vez el cantante Hélder Dayan Díaz se encontró con el influencer Aida Victoria. En el video se les ve bailando y disfrutando del concierto. En el video se les vio a los artistas disfrutando de las canciones interpretadas por Díaz, quien aprovechó el momento para bendecir a la creadora de contenido.